Dios, no deje de morirme aquí, no me coman ahora. Andrés Marte, quien sobrevivió a la furia del mar, narra cómo vio morir a sus compañeros, a pesar de los esfuerzos que hizo. Y vino un olaje tan fuerte, y ahí, como a los dos minutos, buscando la vuelta al frente, dimos con la lancha. El piloto es un hombre muy inteligente, tenía 40 años en pesca, siempre, en Monte Cristi. Andrés Marte narra que durante cinco días vivieron una odisea que no se la desea a nadie. Yo lo llevo todo, la comida, el agua, los refrescos, las picaderas todas, lo dulce, la menta. Yo estaba al lado del vuelto, porque ya el maestri, el piloto, se me cayó, yo no supe por dónde me cayó. El portavoz del Cabral Ibaez, Sergio García, dijo que el paciente llegó muy deshidratado, pero que se encuentra en franco proceso de recuperación. Con impacto severo de las quemaduras, pero en una situación francamente manejable. En medio de llantos y desesperación, esta tarde recibió Cristiana Sepultura, del Bienrique Peralta, residente en Cuesta Colorada de Santiago. Es un hombre súper bueno, súper amoroso, trabajador, y su único hobby era pescar, porque no tomaba, no era un hombre que salía, ni que bailaba, ni nada de eso. No, el único hobby que tenía era pescar. Los pescadores zarparon el pasado domingo desde Monte Cristi, con el objetivo de realizar actividades de pesca en la zona costera, y duraron cinco días a la deriva. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.